Shabbat Shalom hermanas y bienvenidas a una nueva sesión de Mujer de Valor. Hoy es sábado y hoy nos reunimos para aprender y estudiar la palabra. Te saluda Eberi Monroy, contenta de la oportunidad que nos da el Padre de poder venir todos los sábados a esta sesión para aprender. Hoy nuestra pastora está en sus funciones de madre, que es bien importante, ¿verdad? Que como mujeres tenemos muchos sombreros y hoy ella le tocó el de mamá a tiempo completo. Así que esperamos que disfrute con sus hijos en la mañana de hoy y después en el servicio en la tarde. Pero hoy tenemos, como siempre, nuestra amada Karina Marti, a Silvia Rodríguez y hoy nos lleva ante la presencia del Señor nuestra hermana Marta. Marta, Shabbat Shalom, bienvenida. Buenos días, Shabbat Shalom a todas las que están conectadas, las que se van a conectar y van a ver este video en otra oportunidad más tarde. Es un privilegio y es un honor poder estar aquí con todas ustedes y poder compartir este tiempo que el Eterno nos ha regalado y que hemos tomado como apartado para Él, recordando que somos su pueblo y como pacto hemos decidido tomar acción y ser parte de su pueblo y guardar sus mandamientos y guardar el día de Shabbat como Él lo estableció desde el principio. Y quiero compartir una escritura que siempre Él ha llevado desde que, bueno, le dije sí al Señor y ahora con mucho más entendimiento que es en Ruth 1.16 que dice, que no me ruegues que te deje, ¿verdad? Sino que yo te seguiré, le dice a Noemí, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será nuestro Dios. Y gracias a Él que estamos aquí reunidas, conectadas en este tiempo. Quiero compartir este momento para que puedan visualizar, yo lo visualizo, no solo somos mujeres de valor, este grupo pequeño, grande, muy grande, porque se va esparciendo cuando lo compartimos con otras hermanas, con otras mujeres, pero si nos ponemos a pensar que hoy que es el día que el Señor estableció y que nosotros somos parte de su pueblo pacto, en todo el mundo hay un clamor y estamos guardando este mandamiento, reconociendo que Él es soberano sobre todo, que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Adonai, que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que no solamente este grupo, sino alrededor del mundo. Es un pueblo grande, es un pueblo grande, grande, y que estamos esperando y clamando en Él. Y vamos a, hay una frase, palabra, una frase, palabra, que dice, Gansún le tová, que todo, 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 es para bien, todo, lo bueno, lo malo, lo que estemos pasando, que pensamos que no debería, pero no, no. Gansún le tová, todo es para bien y para nuestro beneficio, para crecer, para levantarnos unos con otros, para restaurar, para traer palabra de aliento, para traer palabra de sanidad, de restauración. Y vamos a orar nuevamente, es un honor, un privilegio, gracias a la pastora Lineda, a Silky, a Karina, a Evelyn, a todas. Todas somos parte de este cuerpo. Y dice, vamos a orar así, Adonai nuestro Elohim, el Elohim de nuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Elohim grandioso, todopoderoso y temible, altísimo, que otorga Mercedes Benévolas, amo de todo lo que existe, que recuerda las bondades de los patriarcas y trae al Redentor para los hijos de sus hijos, en virtud de su nombre, con amor. Oh, tú eres bendito, eterno, protector de Abraham, tú eres todopoderoso por toda la eternidad, tú eres quien resucitas a los muertos, tú nos levantas cada mañana, Señor, tú permites que abramos nuestros ojos. Agradecidas estamos en este día, Padre, tú nos sustentas, tú das a los vivos con bondad, resucitas a los muertos con gran misericordia, sostienes a los caídos, curas a los enfermos. Oh, Padre, te damos gracias, porque tú escuchas nuestro clamor, y en este grupo tanta necesidad de sanidad y de oración, y tú estás escuchando, Señor, tú das sanidad a los enfermos, tú libertas a los prisioneros, tú eres fiel, tú eres quien nos llama, Señor, tú eres amo de hechos poderosos, y quien se te asemeja, rey que causa la muerte, y haces también vivir, haces florecer la salvación, tú eres fiel, bendito eres tú eterno, tú eres santo nuestro Adonai, tú eres, en este día permitiste, Señor, que estemos aquí, Señor, reconociendo tus maravillas, tú eres santo, Dios santo, en tu nombre, que es el propósito de la obra, de la creación de los cielos y de la tierra, tú lo has bendecido, de entre todos los demás días, los has consagrado entre todos los tiempos, este Shabbat, tal como tú lo has escrito en tu Torah, y fueron completados los cielos y la tierra, y todo su contenido, Jehová completó en el séptimo día, su labor que había hecho, y se suena el séptimo día de toda su labor, de lo que había hecho, y Jehová bendijo el séptimo día, lo santificó, porque en él cesó de toda su labor, lo que Adonai había creado para hacer, y él vio que era todo bueno, y los que guardan el Shabbat, los que guardamos este día, que lo llamamos con placer, es un deleite, estamos esperándolo, cuando estamos deseando estar en este momento, y estar en su presencia, todos ellos se saciarán, y se llenarán de placer en tu bondad, tú te complaciste en el séptimo día, lo santificaste, es el más deseado de los días, lo llamaste en remembranza a la obra de la creación, el ojín nuestro, el ojín de nuestros ancestros, complácete con nuestro descanso, hemos tomado el tiempo para honrarte en este día Señor, santificanos con tus preceptos, haz que nuestra porción de vida, se halla en tu Torah, en tu palabra, sacianos con tu bondad, alegra nuestra alma en tu salvación, y purifica nuestro corazón, para que te sirvamos con verdad, y otórganos en heredad eterno, Dios nuestro, con amor y beneplácito, tu Shabbat santo, y en él descanse, todo tu pueblo, todo Israel, y quienes santifican tu nombre, bendito eres tú eterno, que santifica el Shabbat, y complácete, oh eterno, Dios nuestro, todo tu pueblo, y atiende a las oraciones, restaura Señor, el servicio, restaura nuestra casa, nuestro templo, nuestra vida, que es el templo, donde tú moras Señor, tu Espíritu Santo, te damos gracias Señor, porque tú eres buen Señor, gracias te damos Padre, porque tú has permitido, que en esta mañana, podamos estar aquí, en un mismo espíritu, a través de tu Ruah, a Kodesh Señor, y Padre, preparar nuestros corazones, nuestra mente Señor, mi Dios, para recibir, lo que nuestras hermanas Señor, tienen para compartir, con nosotros, para aprender más de ti, y aparte de aprender de ti, que podamos, caminar Señor, de acuerdo a tus enseñanzas, a tus estatutos, mi Dios, que pongamos en práctica Señor, día a día, mi Dios, lo que tú nos vas revelando, te damos gracias, y así hemos orado, por los méritos de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, Amén. Amén, gracias Marta, hermosa tu oración, cuando la oración sale del corazón, siempre es hermosa, verdad, y lo decimos con cabaná, siempre oramos con cabaná, con la intención correcta, en nuestro corazón, bueno, quiero saludarlas a todas, bienvenidas, hay muchas personas conectadas, 24 personas conectadas, ay, más, más nerviosa me pongo, les comento, de que hoy la pastora, como dijo nuestra hermana Evelyn, se tomó el día, para estar con sus hijos, y bueno, Baruj Hashem, porque así, ella siempre está, al pendiente, de todas nosotras, y en algún momento, le toca, su rol de mamá, y también lo hace, y lo hace muy bien, así que nos dio, la sorpresa, y acá, a mí me dio la sorpresa, porque Silvia siempre está, pero yo, soy la que me escabullo por ahí, porque mis nervios, apenas me dicen, Karina, te toca, mujer de valor, o alguna, actividad, miren, a mí me agarra unos nervios, y como dice mi yerno, si actúo nerviosa, es porque estoy nerviosa, así que tengan paciencia conmigo, porque aquí, esto no es fácil, estamos en la porción, de la parasha, en Mor, esta semana, y en Mor, quiere decir, dile, habla, ok, cualquiera de las dos, que le guste, más o menos por ahí, va a Mor, que les diga, que le diga, quién a qué, le dijo, a lo him, a Moisés, que le hable, a los, a los, a los sacerdotes, ok, a ellos, le da ordenanza, de santidad, les da ordenanza, de santidad, qué quiero decir con esto, les da, la orden, de separarse, aún más, y por ahí vamos, les voy a mostrar, que Levítico, 21, del 1, Levíticos 24, al 23, esa es la parasha, de Mor, de esta semana, los profetas, tenemos Ezequiel, 44, 15 al 31, y en el nuevo pacto, tengo, hay varias, pero yo tengo, primera de Pedro, 2, 4 al 10, si alguien lo escribe, se los agradezco, en el chat, pueden escribir, y entonces así, a las hermanas, que no lo han leído, tienen la posibilidad, de leerlo, yo procuro, semanalmente, leer, diferentes alías, o sea, diferentes pedacitos, diferentes comentarios, de cada una, de las partes, de la parasha, porque como hablamos siempre, la parasha, tiene muchas, muchas partes, y muchos temas, que tocar, y todos los temas, tienen algo que aprender, por eso nunca es rutinaria, siempre aprendemos, algo nuevo, y lo que, estamos dispuestos, a escuchar, o lo que estamos, supuestos, a escuchar hoy, es lo que el Eterno, quería, que usted, aprendiera, de esta parasha, así que, tómelo bueno, y como siempre, hay un maestro, rico cortés, que dice, verifique todo lo que digo, no me crea, sino que pruébelo, pues yo le copio, a mi maestro, uno de mis maestros, rico, y le digo, verifique todo lo que yo digo, no es mi opinión, pruébelo con la palabra, y hay cosas, en las que, es mejor siempre, que usted, lo compruebe, y ahí afuera, tiene muchos recursos, para usted estudiar, gente que, dedica su vida, a esto, bueno, nosotros acá, en Mujeres de Valor, estudiamos, somos mamás, somos profesionales, trabajamos, y venimos acá, a compartir con ustedes, de corazón a corazón, lo que el Señor, ha traído, y ha puesto, en nuestros corazones, la introducción, de la para allá, dice, la primera, Aliyah, es, leyes de santidad, para los sacerdotes, ok, la segunda, dice, respetar las cosas sagradas, y quienes pueden comer de ellas, la tercera, son los animales, que se ofrecen, deben estar libres, de defectos, fiestas bíblicas, los animales, o las ofrendas, ok, dice, la cuarta, Aliyah, habla de las fiestas bíblicas, las ocho, a citas divinas, ok, son ocho citas divinas, siempre decimos, las siete fiestas bíblicas, sí, pero, hay fiestas bíblicas, y hay tiempos sagrados, entonces dice, fiestas bíblicas, y tiempos sagrados, tiempos sagrados, sabemos que son, Yom Kippur, Yom Teruah, son tiempos sagrados, son días santos, y los Shabbat, obviamente, ok, también tenemos, a la menorá, debe mantenerse encendida, con aceite de oliva, prensado, y transparente, ah, ahí había, tanto para aprender, de esa, de esa aliyah, también, ok, después la aliyah, número seis, dice, el pan de la proposición, ok, sabemos que había doce panes, que cada Shabbat, se cambiaban, y eran, aquí yo tengo, que son seis panes, que representan, cada Shabbat, permanentemente, son doce panes, en realidad, los que, los que se ponían, en el templo, ok, en el lugar santo, eh, sabíamos también, que la menorá, era una ordenanza, para Aarón, que tuviera esa, menorá encendida, todo el tiempo, ok, y eso ahí, como les decía recién, mucha enseñanza, en la aliyah, número siete, dice, el hijo, la fem, rebelde, que la fem, en el nombre santo, es apedrado, wow, esa, yo cuando leía eso, al principio, me, me chocaba, yo decía, ay señor, como, ay, un hijo rebelde, apedrado, mire, alguna vez, alguien me dijo, si hubiesen hecho, creo que en la historia de Israel, fue uno o dos, solamente, que pasó eso, y le aseguro, que los demás, nunca más volvieron a la fem, y ser, es para enseñarnos, nosotros por ahí, queremos ser más misericordiosos, de lo que, el eterno mismo, quiere ser, y él sabe por qué hace las cosas, y da sus leyes, pero, es una de las cosas, que tenemos que aprender, dentro de esta paraya, y la ocho, dice, el castigo, por lastimar a otra persona, y sabemos que hay, el intencional, y el que no es intencional, ok, entonces, para el que no es intencional, siempre el eterno, tiene misericordia, y había ciudades de refugio, en esta paraya, hay 63 mandamientos, ok, muchas preguntas, en esta paraya, muchas, 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 pero bueno, ahora yo les voy a dar, la introducción, del tema, en el que yo, me estaba, desarrollando, en estos días, que sabía que tenía que, compartir con ustedes, y esta mañana, el eterno, me llevó por otro, por otro ladito, de inesperado, y decía, ay señora, última hora, y yo estaba, escribiendo, escribiendo, usted no sabe toda, la cantidad, de hojas, que escribí, pero bueno, el señor, haga su voluntad, y el espíritu, y el ruba, nos guíe, a todo lo que tenemos, nuestra hermana Silvia, va a estar interactuando, con nosotros, por acá, si Silvia, querés saludar, desde ya, y entonces, ahí, yo les doy, el versículo bíblico, en el que vamos a hablar, y Karina, Shabbat Shalom a todas, de verdad que, vamos entrando, a las porciones, que se va poniendo, más intensa, la subida, de Shabbat, y como siempre le decimos, tome nota, tome nota, ponga en práctica, envía preguntas, si tiene preguntas, si algo como que, no le cuadra, o decimos algo, que usted se queda, como que, yo tengo otra información, escriba en el chat, envíale un email, a, pastoralinel, a, arroba casa de Israel, yara.com, para que podamos, aclararle, y no se quede, con una laguna, porque no hay tiempo, Karina, no hay tiempo, esta noche, es el eclipse, el eclipse lunar, la luna de sangre, se espera, donde sea vista, y hoy, vamos a hablar, de la luna también, así que, vamos con tu introducción, rapidito, voy a poner el mute, para que no se escuche, algún ruido, y lo quito, si vamos a intervenir, perfecto, bueno, yo les comparto, hoy, el versículo, en el capítulo 21, el versículo 6, dice, serán santos a su Dios, y no profanarán, el nombre, de su Elohim, porque, ofrendas encendidas, para allá, y el pan, de su Dios, ofrecen, ok, hay diferentes, niveles de santidad, como sabemos, el, el, el israelita, no tiene el mismo nivel de santidad, que el levita, y desde el levita, hay sacerdotes, que tienen, un nivel de santidad, más alto, que el levita, y del sacerdote, está el sumo sacerdote, el cual, tiene un nivel, más alto de santidad, pero, para saber, de qué nos está hablando, porque, en esta para allá, como sabemos, habla muchas cosas, que son relativas con el, correlativas con el templo, nosotros somos mujeres, y habla, del sacerdote, entonces, por ahí, como que uno, en el caso, si yo lo busco, de estudiarlo, como mujer, uno dice, pero en el templo, como dijo el pastor Gabriel, no sé si vieron, la para allá de, de anoche, él dijo, en el templo, no había mujeres, es verdad, como oficiadoras, del servicio, a nuestro, Elohim, no hay mujeres, las mujeres, no hacían el trabajo, en el templo, solamente eran hombres, y era guardando, la dignidad, de las mujeres, porque, en el antiguo, Medio Oriente, cuando una mujer, trabajaba, en el templo, o servía, en el templo, eran realmente, mujeres que se prostituían, en honor al Dios, al que le servían, y ese dinero, con el que le pagaban, ellas lo ofrecían, para mantener el templo, entonces, nuestro Elohim, quiso cuidarnos, porque nosotros somos, co-creadoras con él, y él nos tiene en alto estima, y entonces, él dijo, mis hijas, las hijas de Jacob, las hijas de Israel, no servirán en el templo, los hombres, van a servir en el templo, las mujeres, sí hacían, y si ustedes quieren, como les dije, nuestro hermano, Rico Cortés, tiene muchas enseñanzas, con respecto a eso, se hacían la parte, administrativa del templo, ahí sí había mujeres, así que, somos mujeres virtuosas, acuérdense, las que, las del, las de Proverbio, ok, así que, ahí sí había mujeres, nosotros somos, buenas administradoras, buenas organizadoras, entonces, en el, la administración del templo, sí había mujeres, ok, como les decía, el verso dice, serán santos a su Dios, hay diferentes niveles de santidad, como les expliqué, la definición de santidad, es algo que tenemos que tener claro, porque siempre, repito lo mismo, cuando tenga la oportunidad, es de que, no podemos confundirnos, santidad, separación, la mentalidad, quien fue cristiano, o que es cristiano, o que estuvo en el campamento anterior, y ahora estamos en el campamento hebreo, tiene la mentalidad que, que santidad, es estar usted orando, dos horas al día, y, leyendo la Biblia, 24-7, y yendo a la iglesia, todos los domingos, casi siempre, esa era la mentalidad, ayuno, oración, y, y era el culto, pues, santidad, es separación, es 24-7, separado, ok, la definición de santidad, o de separación, no significa, ser el mejor, no significa, no tener pecado, se recuerdan, cuando el, sacerdote tenía que ir a Yom Kippur, que él hacía sacrificio, por él, y por el pueblo, porque, aunque él estaba separado, ahí, había pecado igual, no era que no iba a haber pecado, porque usted sea santo, y eso es algo, que te hace libre, entender, porque siempre nos culpamos de cosas, todo el tiempo estamos, dándonos con, yo soy una, como siempre les digo, mi gran defecto es que, hay una pared blanca, pero hay una pintita negra, y yo voy a ver la pintita negra, no voy a ver la hermosa pared blanca, que tengo, entonces, tenemos que aprender, que parte de la separación, es un proceso, y un trabajo diario, y que a veces, puede ser que, nos equivoquemos, y que eso no te va a quitar, tu santidad, tu separación, sino que, vas a tener que tener, un proceso de limpieza, como dijo el pastor, a ritual, o moral, o, podés limpiarte, puedes, puedes hacer de que, de que tu santidad fluya, porque es una separación consciente, y es una disciplina, creo que tengan eso, en cuenta, ok, dice, ser santo, no significa ser favorito, ser santo, no significa, aprovecharse de su posición, no tiene que ver, con la separación, la separación, la santidad, tiene que ver, con una mayor responsabilidad, la separación, es una mayor responsabilidad, la santidad, tiene que ver, con obediencia, la santidad, tiene que ver, con límites marcados, ok, eso es algo, que tenemos que tener en cuenta, y trabajar en ello, la santidad, tiene que ver, con disciplina, y la santidad, tiene que ver, con la cercanía, a nuestro Elohim, cuando uno, tiene cercanía, a nuestro Elohim, que pasa, Silvia, te vi que dejaste, no quería añadir, a eso, que estás diciendo, dos versos, para que los anoten, porque a veces, pensamos, y aquí quiero ser, bien específica, porque por ahí, viene un nuevo movimiento, haciendo alusión, a la teología vieja, de que el Dios, del viejo testamento, es un Dios castigador, un Dios malo, y la blanca palomita, del nuevo testamento, ya abolió la ley, y ya eso, ya lo, ya han pasado, esas aguas, pero quiero que tengamos, por ejemplo, proverbios 3.12, que dice, porque Hashem, a quien ama, reprende, como un padre al hijo, en quien se deleita, así que si vamos, a recibir la corrección, para que vivamos, en santidad, y también, Hebreos 12.6 y 7, que dice, porque Hashem, al que ama, disciplina, y azota, a todo el que recibe, por hijo, y si soportáis, la disciplina, que el eterno, os trata, como a hijos, porque, que hijo es aquel, a quien el padre, no disciplina, así que cuando estamos, hablando de la exigencia, de santidad, tenemos que entender, que es la forma, como podemos acercarnos, a nuestro padre, y que precisamente, esa separación, que la semana pasada, le decíamos, que no era irnos, a la montaña, lejos del mundo, sino, encargarnos, de lo que él, quiere que hagamos, la viuda, el huérfano, el desamparado, ponerle manos, a la obra, a la misión, entonces, vamos a poder entender, mejor, todos los 63, mandamientos, que hay aquí, que son aplicables, en su mayoría, solamente, para los rituales, del templo, pero, cuando ese templo, ahora se constituye, en nuestras casas, en nuestro hogar, vamos a entender, entonces, que esa santidad, significa, para Karina, con su esposo, Cristian, para Cristian, con Karina, para Karina, con su hija adulta, Flor, que ya está enseñando, a una familia, y está enseñando, a sus hijos, para su yerno, Alex, y así, como una telita de araña, que va envolviendo, a todos, como vamos, administrando, el reino de Hashem, perfecto, perfecto, Silke, miren, dice, esto nos enseña, que, mientras más separación hay, más exigencia, es el reto, o sea, más exigido, es su reto, ok, ¿por qué le digo esto? porque, todos queremos, como yo siempre, les pongo, por ejemplo, vamos en una escalera, vamos subiendo, vamos, progresando, y para progresar, necesitamos, entender, qué es lo que es, lo que nos está pasando, ay, perdonen, me están llamando del otro lado, y no, se olvidaron de que estoy, y se me prende la computadora, perdón, ok, entonces, es más la exigencia, anoche, estábamos acá en casa, y estábamos hablando de la santidad, y abrimos el Jumash, y estábamos leyendo los comentarios, y mi esposo me trajo un punto, por eso que le digo que todas las cosas por ahí, cambian de rumbo, porque mi esposo, me trajo, ¿cómo, cómo vemos, el punto en que dice, ¿por qué el sacerdote no podría tener defecto físico? y entonces mi esposo me dijo, cuando uno lee eso, es algo que, que me cuesta, me dice mi esposo, porque era muy estricto, pobre un hombre, él me decía a mí, pobre ese hombre que, que no tuvo la culpa, que nació con un defecto físico, y no podía servir, como sumo sacerdote, él no podía ir detrás de la cortina, ok, eso es lo que dice, cuando después, leemos, dice que él no podía ir detrás de la cortina, y había un porqué, pero nosotros empezamos buscando el porqué, y encontré algunos maestros que hablaban, y dije, wow, esta mañana me levanté con esto en mi cabeza, y dije, lo voy a compartir, porque a lo mejor, el carácter de mi rey es un rey justo, y él es un dios que no hace exención de personas, pero cuando uno lee la parasha, y lee eso, decimos, ¿cómo? pobre la persona que pasó, qué culpa tenía él, ¿no? y entonces dice, ¿por qué el sacerdote no podía tener defecto físico? esto nos enseña, que en el cielo, el servicio es perfecto, los que lo sirven, están creados a la imagen del hombre perfecto celestial, y entonces ya ahí empezamos nosotros, a entrar en un, entender con mi esposo un poquito más, ok, entiendo la exigencia de nuestro elogismo, con respecto al servicio del templo, y entonces, ¿por qué él exige que el servicio, recuérdense en que nosotros, todos somos un cuerpo, ok, acá no se trata de individuos, nosotros lo traslademos a este, a esto que estamos aprendiendo, a lo que nosotros somos hoy, todos formamos el cuerpo, la novia, ok, entonces a formar el, el cuerpo, por ende, tenemos la, la obligación, de la excelencia, ok, y entonces aquí vamos, dice, esto nos enseña, como les dije, en Efesios 4, 24, ok, dice lo siguiente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, y santidad, de la verdad, miren que impresionante, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, y santidad, de la verdad, sabemos que la palabra es la verdad, y sabemos que los mandamientos, son los que nos separan, hay dos tipos de hombre, el terrenal, y el hombre celestial, como el hombre terrenal, así son los descendientes, y así también, del hombre celestial, y eso lo podemos leer, en primera de Corintios, 15, 47 y 48, dice, el primer hombre, es de la tierra, el segundo hombre, es del Señor, del cielo, ok, existían dos tipos de hombres, ok, dice, la descendencia terrenal es física, y la descendencia espiritual, es el resultado del nuevo nacimiento espiritual, en el hombre físico, ese hombre, nuevo, el espiritual, es el que se separa, y se santifica, este hombre físico, fue creado terrenalmente, pero el hombre espiritual, es el que necesita, como dice la palabra, se recuerdan, que dice, más crece mi espíritu, más disminuyo yo, no sé si esa expresión, la han escuchado, pero yo la escuché muchísimo, mientras más crece, el hombre espiritual, más disminuye, el hombre físico, entonces, para vivir en santidad, necesitamos separarnos, de ese hombre carnal, la separación es santificación, vuelvo y repito, la separación es santificación, dice, el hombre celestial, fue diseñado antes, del hombre físico, y el hombre terrenal, fue creado, a esa imagen, en Génesis 1.27, está la prueba, de lo que le estoy hablando, esto no me lo inventé, lo estoy leyendo en la palabra, la palabra hebrea, para crear, es Bará, yo creo que Silvia, la debe conocer, Bará, muchas veces ha sido, entendida como, hacer de la nada, pues en las escrituras, muestra, que la forma, de entender la palabra, Bará, está relacionada, con cortar, separar, extraer, algo, preexistente, entonces, como les dije antes, el hombre espiritual, ok, el hombre celestial, fue diseñado, antes del hombre terrenal, se acuerda que era, hizo el hombre, vio que todo ha hecho, y en el capítulo 2, empieza, cuando lo tomó, y lo desarrolló, y lo hizo, del polvo de la tierra, entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Es que, cuando el eterno, exige, a su servicio, la, la perfección, es porque él sabe, que el hombre puede llegar, a dar, el punto que él está exigiendo, él nunca te va a pedir algo, que tú no puedes dar, ok, entonces, le sigo leyendo aquí, lo que tengo, dice, como les dije, la palabra vara, dice cortar, muchas veces, nos cuesta cortar, partes de nuestra vida, cosas que debemos, arrancar, de ese hombre terrenal, el que nosotros, tenemos, para poder hacer, un servicio perfecto, a nuestro Elohim, separarnos, santificarnos, vara, separa, santifica, y extrae, vara, lo que hace, es que, extrae, el vara, la palabra que crea, nuestro Yeshua, nuestro, el Elohim, es el que extrae, lo espiritual, lo que, toma de ese mundo, Yeshua fue, el que pudo, llegar a los dos mundos, como dice, por eso le dicen, el metratron, creo que es, Silvia, que es aquel que, puede estar en lo físico, como en lo espiritual, porque él venció, él venció, a lo físico, y entonces, ahora tiene esa santificación, ese cuerpo santificado, glorificado, dice, por esta razón, el hombre, que es imagen perfecta, del creador, el texto, que hemos destacado, de la Torah, indica, que el sumo sacerdote, celestial, sin defecto, y perfeccionado, es Yeshua, ok, él fue, nuestro sumo sacerdote, él es nuestro sumo sacerdote, que fue, perfeccionado, él lo, fue extraído, se trajo aquí, y él es la imagen, perfecta, de ese hombre celestial, ok, después, tenemos en Hebreos, 5, 9, y 7, 26, y 28, habla, que sus hijos, y sus discípulos, iban a ser perfectos, como él, y en Colosenses, 2, 10, lo dice, ok, Silvia, no sé si querés, añadir alguna cosita, por mientras vamos, o sigo, y te voy a pasar, prontito, tu parte, sigue, sigue, perfecto, ok, dice, ahora los hijos de Israel, son pueblo santo, y separado, todos los israelitas, están separados, de los levitas, aunque son partes, del mismo pueblo, ok, separados, a un nivel, más exigente, ok, entonces volvemos, a relacionar, lo que le está diciendo, Moisés, al sumo sacerdote, y a los sacerdotes, ok, que les está diciendo, ustedes son, un pueblo separado, ustedes levitas, son un pueblo separado, ustedes sacerdotes, son separados, hay más exigencia, de los levitas, se separaron, los sacerdotes, y de los sacerdotes, se separan, los sumos sacerdotes, nosotros, como les dije antes, no sabemos, primero sabemos, que las mujeres, no vamos a hacer, auspiciar en el templo, pero no sabemos, qué va a pasar, con nuestros hijos, y nosotros somos, las que instruimos, a nuestra familia, las que les enseñamos, como dijo Silvia, la separación, la santidad, nosotras somos, las que traemos, la santidad, a nuestra casa, ok, nosotras podemos, implementar, las cosas, que son de la vida diaria, como yo les dije, no estamos hablando, la oración es perfecta, el ayuno es perfecto, ok, son ofrendas, de nuestros labios, que le traemos al eterno, no hay ningún problema, con eso, no me malinterpreten, no estoy diciendo, que no hacerlo, es correcto, no, no, todo está incluido, pero debemos de ser libres, y debemos de entender, que nuestra vida, es un servicio, al eterno, continuamente, ¿por qué? porque tenemos que ser, como dice la palabra, santificados, en justicia, y en verdad, que esa es nuestra Torah, la justicia, la verdad, son los, primero, la verdad es la Torah, y la justicia, es el carácter de nuestro Rey, nosotros somos representantes, de nuestro Rey, entonces, por esa razón, debemos, de separarnos, les voy a decir, una cosita más, dice, naciendo, del espíritu, y dando frutos, de justicia y verdad, la disciplina, es muestra, de tu, separación, miren, a mí me cuesta, la disciplina, de comer correctamente, yo le soy bien honesta, me cuesta, la disciplina, de mantenerme, comiendo correctamente, pero empecé, a poner eso, en, mi vida diaria, y decir, ¿sabes qué? si controlo, lo que, lo que hago, con mi salud, con mi, con lo que como, así también, voy a controlar, lo que hago, con respecto, a mi vida espiritual, porque dice, que el fruto del espíritu, es self control, es dominio propio, ok, entonces, empecé a decir, no Karina, la disciplina, 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 habla, de separación, disciplina, habla, de santidad, disciplina, en todo lo que hacemos, en nuestra vida, habla, de quienes nosotros somos, ok, tu santidad, es, parte de la obediencia, a los mandamientos, tu santidad, no se te hace difícil, cuando tú sabes, lo que tu Elohim quiere, tu santificación, tu separación, tiene que ver, con disciplina, tiene que ver, con orden, y tiene que ver, con obediencia, este es mi pequeño, resumen, y aportación, lo que me hizo, a lo que nos llegó, a nosotros aquí en casa, entendimos, que existe ese hombre, espiritual, que fue creado, desde antes, de que el hombre, carnal fuera hecho, y que Yeshua, fue ese hombre, que existió, que estuvo, con su padre, desde antes, de la fundación del mundo, entonces, si para él, él, él lo hizo por nosotros, él lo hizo por nosotros, él guardó los mandamientos, él nos mostró, que era fácil, él mostró, que si se podía separar, y nos abrió la puerta, y nos dio acceso, a ese mundo, de santificación, y de separación, él nos dio el acceso, no hagamos nulo, su sacrificio, separemos, conscientemente, de que nuestro, rey, y nuestro mesías, hizo el sacrificio, más grande, y el sacrificio, que nos toca a nosotros, no es algo, que no podemos hacer, que es, la santificación, y la separación, les mando, un fuerte abrazo, y las dejo, con mi hermana Silvia, que seguro, que tiene un manjar, por ahí, Shalom a todas, Shalom, Shalom, no te vayas, quédate por ahí, cerquita, por si acaso, porque vamos a entrar, un poquito, en lo de la fiesta, Filipenses 2.8, valida ese, ese último comentario, que Karina, dijo sobre, que Yeshua, se hizo obediente, y oye, yo creo que Yeshua, sabía, más que todo, el mundo, la Torah, conocía, todos los preceptos, y todos los estatutos, sin embargo, dice Filipenses 2.8, que hallándose, en forma de hombre, se humilló, a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte en el madero, así que, él amó hasta el extremo, Yeshua, si algo nos mostró, fue el carácter del padre, de darlo todo, hasta el extremo, que difícil se nos hace a nosotros, vivir, amando hasta el extremo, verdad, sobre todo, cuánto, la filosofía, la, mira, en realidad, todas las ciencias esotéricas, van a traer, y fíjense que ciencia esotérica, es una contradicción, pero así es, porque usted sabe que, ayer estábamos hablando, Pablo y yo, sobre parte de, de la ciencia que valida, la, esta para allá, porque, pues yo soy una científica, y siempre busco, los puntos, en, en el cuerpo, en la tierra, que validen, eso que el padre dijo, porque tiene que quedar una marca, en nuestro cuerpo, de todo eso, y nos encontramos, con que, algo que habíamos, estudiado toda la vida, como era el teorema de Pitágoras, ustedes saben, verdad, el pique, la, la circunferencia, es 3.14, usted multiplica por 3.14, y sabe, la extensión de ese círculo, que no nos sirve para nada, en la vida, realmente, para nada, es aplicable, pero ustedes saben, que el fundamento, de esa ciencia esotérica, está, en los mandamientos, en la guianza, que necesitamos, para saber, que no tienes que ir, con una cuerda, y medir, una extensión territorial, completa, sino, que hay formas, de tu saberlo, y yo le decía a Pablo, y cómo podemos aplicar eso, a esta porción, cuando el eterno, le dice a Moisés, ve y dile, a los hijos de Aaron, fíjese que esta porción, se le habló, a una audiencia específica, y le da 63 mandamientos, muchos de los cuales, eran aplicables, solamente, para los coins, así que, pues en realidad, yo no sé, si somos descendientes, o no de coins, por lo tanto, tenemos que aprenderlo, para poder enseñarlos, a nuestros hijos, y a nuestros nietos, porque si en un momento dado, resulta que si tenemos, descendencia, de los hijos de Aaron, pues, ya están entrenados, debidamente, ahora bien, fíjese también, que aquí están, unos preceptos, que aplican a las fiestas, como cuáles, en la prohibición, de realizar labores, el primer día de supor, la prohibición, el precepto, de descansar, el octavo día, el seminer, seré, el precepto, de tomar la lula, la rama de palmera, verdad, en el primer día, de supor, el de hacer, la azúcar, y habitar en ella, así que hay otros mandamientos, que hablan sobre las fiestas, y esto me llevó, a un momento dado, cuando estábamos comenzando, a aprender sobre la Torah, y buscábamos una excusa, para cada cosa, que no queríamos hacer, pues, por ejemplo, comer limpio, no, pero es que, pues, es que, verdad, el lienzo de Pedro, mata y come, y siempre tenemos, la peculiaridad, de andar justificando, la desobediencia, en lugar de levantar las manos, y someternos, literal, porque el primer nivel, de estudio, es literal, si dice que no comerás, tal o cual cosa, no lo comas, pero ahora, de pronto, podemos ir a un supermercado, y encontrar, un sintético, en forma de camarón, y yo me pregunto, y para qué yo me quiero comer, en forma de camarón, algo que es sintético, solamente, porque no es un camarón, pero se parece a un camarón, entonces, fuimos estudiando, verdad, y pensando, en realidad, seguimos nosotros, aquí atrás, con el pensamiento, de que todavía puedo, evadir, manipular, las órdenes, que dio el eterno, o acaso, eso que se parece, a un camarón, por decir algo, verdad, pudiera ser cualquier, otro de los alimentos, prohibidos, está significando, que todavía, yo no estoy lista, para un nivel, de santidad, mayor, para separarme, más, como decía, decía Karina, al principio, una de las grandes, debilidades, del carácter humano, y lo vemos, en la cantidad, de vueltas, que tuvo que dar el pueblo, y en la cantidad, de ciclos, de pecado, es precisamente, la firmeza, de carácter, sin embargo, la palabra dice, que no nos dio, un espíritu, de cobardía, que no nos dio, temor, sino, por el contrario, dice, que nos dio, un espíritu, de valentía, y de dominio, propio, para que podamos, lograr la obediencia, como lo logró Yeshua, acaso, Yeshua, no tuvo las mismas pruebas, que nosotros, enfrentamos, cada día, a cada, a cada minuto, definitivamente, que sí, y dice, que como los mandamientos, generan santidad, los sacerdotes, tenían más, porque ellos necesitaban, mayor separación, para acercarnos, así, que ahora, que sabemos, que nosotros, podemos, santificarnos, para acercarnos, mediante la obediencia, pero mire, cumplir mandamientos, con las muelitas de atrás, o cumplir mandamientos, por cumplir mandamientos, no nos ayuda, porque, porque usted puede estar, como los hijos de Aarón, con la autoridad, la delegación, el título, y todo, y no tienen la actitud, correcta, y perder, delante del eterno, y buscarse la muerte, y la muerte espiritual, es muy peligrosa, acaso usted no ve, los walking dead, que están alrededor de nosotros, todos los días, y los miramos, y le buscamos en sus ojos, y como que, no pasa nada, y cada día, vemos más y más, confusión, y no estamos hablando, de homosexualismo, y lesbianismo, mira, cada día, hay más hombres, que quieren ser mujeres, literalmente, y más mujeres, que quieren seguir asumiendo, las funciones de hombres, y esto, sigue siendo, usurpación, sigue siendo, lo que no tienes que hacer, si nosotras, no reconocemos, el rango de co-creadoras, que el eterno, nos asignó, y entendemos, que no somos, mamás de nuestros maridos, vamos a seguir, perpetuando, el ciclo, de inmadurez, en los hombres, y no vamos, a estar listas, para entrenar, a la futura generación, a nuestros hijos, y a nuestros nietos, para que ministren, el reino del eterno, el sacerdocio perfecto, como decía Karina, porque no sabemos, si son descendientes de Aaron o no, pero tienen que ministrar, la perfección del reino, en todo el esplendor, en el hogar, porque hemos dicho, muchas veces, que el hogar, es un microedén, y allí, se acuerda, mira, usted, y cierre sus ojos, imagínese, no había, que labrar la tierra, la semilla, caía en tierra, crecía el árbol, daba el fruto, lo tomaba, lo comía, no había, que salir a trabajar, parían los niños, los hijos, sin el dolor, ni el evento, de hoy en día, todo era perfecto, dentro de los muros, del edén, dentro de los lindes, de los límites, del edén, esos mismos muros, esos mismos boundaries, los tienes tú, en tu casa, cuando ahora decimos, que tu casa, es un microedén, un micro templo, donde se establece, el sacerdocio, y como Cristian, trajo ese punto, que yo me imagino, la cara cuadrada, de Karina, como que me estás cambiando, todo, todo lo que iba a escribir, pero es importante, porque sabes que, mientras yo, Karina, la pastora Linel, Evelyn, Janina, Betsy, todas las que estamos aquí, sigamos, intentando criar, a nuestros esposos, estamos quitándoles, a ellos, su sacerdocio, en el hogar, y nos estamos, permitiendo, que el eterno, haga, el perfeccionar, el sacerdocio, en ellos, para que se pueda, enderezar, nuestra descendencia, en estos días, estaba hablando, con una persona, y me decían, no, lo que pasa, es que, eso de vivir, por la ley, es muy difícil, porque tú, tú estás restringido, por todos lados, y yo decía, qué bueno, qué bueno, que estamos restringidos, por todos lados, porque aún así, saltamos el vallado, y nos vamos, por el risco abajo, aún así, tenemos las rodillas, peladas, de caernos, de dar tumbos, en el mundo, lastimarnos, por la falta de perdón, por la falta, de madurez, por asumir, la responsabilidad, hay un refrán, que dice, que la culpa, es huérfana, pero en realidad, la responsabilidad, es huérfana, porque nadie, quiere, asumir, la responsabilidad, de obedecer, nadie, quiere ser, el que retrocede, todo el mundo, quiere ir hacia adelante, como el rinoceronte, y sabes que, si lo que hay delante, es una pared, te vas a estrellar, con la pared, Israel estuvo, 38 años, dando vueltas, hasta que no murió, el último, de los que estuvieron, en el evento, del becerro de oro, así que la consecuencia, fue, nefasta, el haber estado, presente, como cuerpo, en un evento, de idolatría, fue nefasta, porque la descendencia, de toda esa gente, fue afectada, se acuerdan, que hablábamos, la semana pasada, que entonces, nos mandaron a circuncidar, este fin de semana, es, la segunda oportunidad, para los que, por alguna razón, no habían podido, presentarse, a pesar, aprobado, habían tenido, que trabajar, con un cadáver, cualquier otra, impurificado, cualquier otra, cosa le había quitado, la pureza, para estar a la mesa, del ceder, esta es la segunda oportunidad, el eterno, se conoce, como el dios, de la segunda oportunidad, o el dios, de las oportunidades, pero ojo, cuidado, la reverencia, y el temor, que nosotros, debemos de tener, de él, es como si, en cualquier momento, la santidad, de él, pudiera venir, y matarnos, no porque, nos va a enviar, un rayo, para matarnos, sino porque, si no estás, en la actitud correcta, y lo vemos también, Karina, y me puedes corregir, cuando en los quince escalones, en la entrada al templo, estaban los levitas, cantando los salmos, de ascensión, y tú los puedes leer, son del ciento veintiuno, en adelante, los quince salmos, de ascensión, que son canciones, de alegría, de conectar, con la adoración, de forma correcta, porque nadie podía, entrar al templo, preocupado, afligido, en luto, tenías que quedar, en tu casa, el luto, se consideraba, una impureza, que no podía presentar, delante del padre, porque nuestro rey, es vida, la muerte, y él, no pueden coexistir, tanto, que venció a la muerte, ni siquiera, la muerte, que es innegable, para cualquiera, de nosotros, los mortales, ni siquiera, la muerte, tiene poder sobre él, porque él, es el dador de vida, entonces, sabiendo esto, cuando nosotros, estamos hablando, de las fiestas, vamos a ver entonces, las fiestas, no solamente, como las estaciones, de recarga, como le hemos dicho, sino también, vamos a tomar, en serio, este espacio, que el eterno, nos está, concediendo, para venir, delante de él, miren, y quiero que vean, en la cuarta, guía, es el capítulo, 23, 2, habla a los hijos, de Israel, y dile, las fiestas, señaladas, de Hashem, que vosotros, sabréis, de proclamar, como convocaciones, de santidad, verdad, convocaciones, de santidad, fiestas, convocaciones, de santidad, estas, son mis fiestas, señaladas, aquí, hay un resumen, de todas las fiestas, la Torah dice, que estas son las fiestas, que él, nos dejó, esto nos enseña, que no, no son las fiestas, de los judíos, ni las fiestas, del pueblo, de Dios, son las fiestas, de quién, de Hashem, estas son, las citas, que él nos da, para que nos presentemos, delante de él, dice también, que estas son las fiestas, de Hashem, y su pueblo, ha sido hecho, partícipe, por causa, de haber sido invitado, en estos momentos, que son importantes, para Hashem, en este programa, festivo, está revelado, todo el plan, de redención, así que si usted, no está conectando, con las fiestas, como estación de recarga, si a usted, le está haciendo, difícil, llegar a participar, de las fiestas, y como, que todavía, no entiende, y no conecta, usted necesita, entender el plan, de redención, el significado, profético, de estas fiestas, para que usted, vea que va a ir, de fiesta en fiesta, durante el año, y su vida, va a ser, mucho más sencilla, dice que ciertamente, el señor, o sea, Hashem, no hace nada, sin revelar, su secreto, a los profetas, así que a través, de estas fiestas, también, el eterno, nos trae mensajes, significado, que nosotros, vamos mirando, como les dije, al principio, hoy es el eclipse, de la luna, es en la madrugada, y donde, esa sombra, pase, es importante, porque aquí, vemos, que dice, que él hizo, la luna, para las estaciones, esto es, el salmo 104, 19, el sol, conoce, el lugar, de su ocaso, y dice, que la palabra hebrea, que ha sido traducida, como estaciones, es, moadim, la misma palabra, que aparece, aparece en Levíticos 23, este texto, nos enseña, que la luna, fue hecha, por causa, de estas citas divinas, que Hashem, tenía, establecida, en su consejo, de redención, por medio del Mesías, desde la eternidad, así que, la luna, fue hecha, con el fin, de marcar, cuando serán, los momentos, de visitación divina, entre los hombres, y el eterno, este es uno, de los propósitos, más importantes, de la luna, y lo encontramos, en Génesis 1, 14 al 18, aprenda a observar, la luna, salga del techo, de cemento, ponga una sillita, secuéstese sobre la grama, observe la luna, porque es la pizarra, donde el eterno, escribe los mensajes, para su, para su pueblo, es en el cielo, y esto no es astrología, esto es astronomía, porque el eterno, sabe, que en este tiempo, tú y yo, íbamos a estar, tan contaminados, por las redes, por la, el internet, por, hasta por tener, un techo, de cemento, sobre nuestras cabezas, y como en muchas ocasiones, decimos, hay momentos, en que tú sientes, que tu oración, no, sale de tu boca, pero, no pasa, del techo de tu casa, pero si tú estás, bajo el cielo, bajo las estrellas, y tú puedes hacer, como hizo Abraham, pararse y mirar, esa promesa, que se quedó, grabada, en el cielo, y cuando tú, empiezas a estudiar, las constelaciones, y te des cuenta, que el mensaje, que el eterno, le dio Abraham, sigue ahí, grabado, de forma, permanente, permanente, para que cuando, esté la luna, nueva, tú puedas mirar, y puedas, leerlo, en el cielo, más numerosa, que las estrellas, del cielo, y que la arena del mar, será tu descendencia, acaso, no es la humanidad, más numerosa, que las estrellas, del cielo, y que la arena del mar, y sabes que, mientras, los vientres, de las mujeres, sigan pariendo, la promesa, sigue vigente, y cumpliéndose, porque no se ha detenido, no se ha detenido, la descendencia, de Abraham, también, es importante, que entendamos, que, el sol, la luna, las estrellas, fueron hechas, entre otras cosas, para marcar, las fiestas, y los días señalados, dice, fue la tarde, y la mañana, un día, así que, ya el eterno, nos está diciendo, cómo es que empieza el día, cómo es que, cierra el día, y cómo es que, vamos a estar nosotros, mire, pendiente, la puesta del sol, no es lo que marca, el momento exacto, del inicio, del siguiente día, sino, cuando miramos, y comienzan a aparecer, las palabritas, las estrellas, que cuando tú buscas, el significado, de la palabra estrella, te vas a encontrar, que hay palabras escritas, en esos significados, y cuando entonces, ahora nosotros decimos, pero es que yo no soy, yo no soy astrónoma, Silke, es que yo no sé, mire, mire al cielo, usted recuerda, que hubo un momento dado, donde el eterno habló, y cada uno de ellos, escuchó en su idioma, ¿cuándo fue ese momento? En Shavuot, y hacia dónde vamos, hacia Shavuot, así que, si el eterno tiene un plan, que va a revelar a sus profetas, para este próximo ciclo, que viene ahora, donde van a empezar, después de Shavuot, las, las porciones de consolación, las porciones, que él está aclamando, gritando, por sus hijos, ahora usted necesita, mirar al cielo, y que él le hable, en el idioma, en que usted entienda, a lo mejor es español, a lo mejor usted es visual, yo no sé, cuál es el lenguaje, que usted necesita, que el eterno use con usted, pero le puedo garantizar, que él, lo va a usar, para que usted entienda, fuera de toda duda, que esa convocación, de santidad, a la que se refiere, que él proclamó, tiene como función, y propósito, estar cerca, del pueblo, y que el pueblo, se acerque a él, el pastor Gabriel, usó un verso, que yo no lo había asociado, a esta porción, ¿quieres decir algo Karina? No, no mucho, pero, cuando, cuando hablamos, de que vamos a presentarnos, a la fiesta, o nos presentamos, en el Shabbat, y hablamos de santificación, uno de los puntos, en los que nosotros, como familia, discutimos anoche, era el de traer alimentos, o sea, los alimentos, que, de ofrendas, que se presentaban, delante de los him, y bueno, y vino la pregunta, ¿Dios necesita los sacrificios, para alimentarse? Porque antes, en el antiguo Medio Oriente, ellos, la gente traía el alimento, y creían que los dioses, se lo comían, pues nuestro Elohim no, él, no necesita alimentos, él no come, los alimentos, eran parte de la ofrenda, pero hablaban de tu relación, de santificación, la ofrenda, después que tú te separas, y te santificas, la presentas, delante del altar, y es acepta, pero para eso, necesitamos ser separados, entonces, era un punto, en el que, dentro de esta paraya, es importante saber, estar en las fiestas, correctas, y traer la ofrenda, correcta, en el tiempo correcto, con la actitud correcta, hace que nuestra relación, con el Elohim, la ofrenda, habla de tu relación, con el Eterno, y la relación, es acepta, cuando te separas, ese era un puntito, que quería traerlo ahí, súper importante, esos golden nuggets, de Karina, y definitivamente, sabes que, necesitas, mirar la luna, y mirar el cielo, y conocer, las estrellas, que salen, que identifican, y no confundirlas, con un satélite, porque si en un momento dado, tú y yo, nos encontramos, en una circunstancia, donde no tenemos acceso, a la tecnología, donde tú, no sabes, ni qué día es, ¿verdad? Tú puedes mirar al cielo, y no vas a perderte, de ninguna, de las convocaciones, y este estudio, de este rabino, dice, que la luna nueva, marca el inicio, de los meses, al marcar, el primer día, de cada mes, se sabe, cuando hay que celebrar, las fiestas anuales, que caen en los meses, primero, y séptimo, así que, si tú no tuvieras acceso, a nada, que te dijera, si hoy es su call, tú vas a saberlo, cuando miras el cielo, y ves la luna llena, y hacemos ese ejercicio, ¿verdad? Siempre en las fiestas, que dice que son, en luna llena, salimos afuera, miramos, y decimos, sí, estamos en el tiempo correcto, a usted le ha pasado, que tiene una cita médica, o una cita importante, y llega el día, y la hora que no es, ¿qué pasa? ¿lo atienden? No, te dicen, no, su cita no es hoy, y qué tal si el eterno, hace lo mismo con nosotros, es que hoy no es el día, que yo te cité, hoy no es el día, para que discutamos ese tema, porque él tiene sus tiempos, y fíjense, algo que este año, por primera vez, está así, como que dando vueltas, en mi corazón, es que son tiempos, importantes, para él, para él, más que para mí, la fiesta, es la invitación, que él está haciendo, de Shabbat, en Shabbat, de luna nueva, en luna nueva, de Moed, en Moed, vendrá toda carne, y se postrará, cuántas veces, nosotros lo dejamos esperando, cuánto Shabbat, estábamos en la barra, en el par, y en el viernes social, mientras el eterno, estaba sentado, a la mesa, en nuestras casas, que nosotros, nuestros ojos, fueran abiertos, y sin embargo, no pasó la página, y se rindió con nosotros, entonces, nosotros queremos, que alguien aprenda, el Shabbat, le hablamos una, o dos veces, y si no entiende, le cerramos la puerta, y ya no le hablamos más, alguien empieza, a curiosear, o a preguntar, sobre nuestro estilo, de alimentación, o nuestro estilo, de vida, y nosotros, le queremos vaciar, Levíticos 23, 11, 15, Hebreos 10, todo en un día, y sabes lo que hacemos, le prendemos el flashlight, en la cara, y la persona dice, no, 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 eso es gravoso, Mateo 5, 17, si usted todavía, no lo ha leído, haga lo suyo, y léalo todos los días, sobre todo, si usted es de las que le gusta, enseñar la Torah, a otro, y usted está, preparándose como maestra, y usted quiere, porque dice, que no, no, no piensen que ha pasado, ni una J, ni una Dilde, y que no pasará, el cielo y la tierra, hasta que, sea explicada, en el último, confín de la tierra, pero sigue diciendo, que aquellos, que enseñen, mal, aunque sea un mandamiento, pequeñito, son nulos, delante del padre, o sea, no existes, delante del padre, no le sirve para nada, pero dice, que si tú te esfuerzas, en que aprendan, aunque sea, un mandamiento, tú tienes un rango, muy especial, delante del padre, nuestra función aquí, amadas, es que ustedes, aprendan, un mandamiento, aunque sea pequeñito, para cada día, y que puedan sentirse, cómodas, en la obediencia, porque el yugo, del eterno, no es fuerte, de cargar, Yeshua, nos enseñó, que las convocaciones, de santidad, los mikra, son ensayos, para acercarnos, al eterno, él los cumplió, a capacidad, incluso, aquellas, como Hanukkah, verdad, que no eran ordenadas, por el padre, pero tenían, el significado, de la dedicación, del templo, de cuando perdimos, pero recuperamos, de los ciclos, de debilidad, del pueblo, también, pasó, por cada una, de ella, y fíjense, como Yeshua, se despidió, de sus discípulos, esto, voy a tratarle, que no se me salgan, las lágrimas, dice, intensamente, he deseado, comer esta pascua, con vosotros, antes de padecer, porque os digo, que nada más, volveré a comerla, hasta que se cumpla, en el reino de Dios, usted se imagina, que usted sabe, que sabe, que sabe, que lo van a matar, y que, usted, aún así, se sienta, con sus enemigos, con aquellos, cabezones, que le hicieron, su estancia, en la tierra, cuadritos, y aún así, usted los ama, hasta el extremo, de decir, anhelaba, compartir con ustedes, este momento, para despedirme, correctamente, porque, no los volveré, a ver, hasta que se cumpla, la misión, y el propósito, que mi padre, delegó, que clase de amor, es el que Yeshua, nos mostró, al extremo, que nos dijo, esas palabras, cuánto, nos ama el padre, a nosotros, para darnos, a su hijo único, oye, te piden un dedo, y no lo quieres dar, te piden cuatro horas, de servicio, y se te hace trabajo, darías tú, un hijo tuyo, para la salvación, del mundo, verías padecer, a un amado, oye, te hablas mal, de tu esposo, y te conviertes, en una leona, como entonces, es, que el padre, puso a su hijo, en el ruedo, para el plan, de redención, del mundo, el que ya, él había pensado, desde antes, de la fundación, del mundo, porque el padre, sabía, el tiempo, que tú y yo, íbamos a estar viviendo, entonces, santidad, las fiestas, nos enseñan, que no debemos, dejarnos incitar al pecado, a la perversidad, que debemos mantener, el Yetzel, ahora todo el tiempo, mire, enjaulado, como yo digo, a modo de broma, la cabrita, dentro del corral, que una vida de santidad, dedicada al servicio, de Hashem, va a incluir, constante, moldeo, de nuestro carácter, que habrá ocasiones, donde nos creemos, que estamos completamente bien, y cuando nos acercamos, a la fiesta, y hacemos, el análisis, decimos, no, no estoy bien, pero tú eres la maestra, tú eres la pastora, ajá, y no estoy bien, qué tiene que ver, pero es que tú vas, todos los abatados, a la congregación, ajá, y qué tiene que ver, como yo le decía, a mi esposo, si hay un Yom Kippur, que tú no tienes, que excusarte, con todo el mundo, estás mal, porque siempre, hay una razón, por la cual, tenemos, que excusarnos, por los demás, que pedir perdón, quieres decir algo, ok, entonces, cita, tiene que ver, con un tiempo, y un lugar, y es importante, que lo hagamos, en el día, y la hora señalada, es importante, que practiquemos, que ensayemos, el reino, como que va a llegar, un día, y esto no es como, el cuento del lobo, este no es, que nunca va a llegar, este es, que si viene, y que va a sonar, la trompeta, y que vamos a ver, al cielo, el cielo abrirse, y dice, que todo ojo, le verá, y todas rodillas, se doblará, y toda lengua, confesará, que Yeshua, es el Mesías, y que nuestro rey, uno, uno solo, por siempre, y para siempre, reinara, y nosotros, no tenemos que esperar, hasta ese día, porque sabemos, que no quedaremos, avergonzados, por causa de haber creído, y ahora, que el Mesías, ya resucitó, entre los muertos, que las primicias, fueron ofrecidas, al cielo, y nuevamente, el sacerdocio, perfecto, se encuentra en función, a través de él, nosotros sabemos, que no hay templo, en Jerusalén, pero en el cielo, no ha cesado, ni un solo día, la función, y si realmente, tú crees, que esto es así, tú tienes que vivir, conforme a los mandamientos, lo mejor, que puedes, aprender, lo mejor, que puedes, del templo, aprender, lo mejor, que puedes, de la palabra, porque es lo que necesitas, para tener una vida, lo mejor, que puedes vivirla, en este planeta, y yo no te prometo, una vida sin prueba, porque eso no es, lo que dice la palabra, dice que él, estará con nosotros, como estuvo, con Moisés, como estuvo, con Josué, y cuando, él nos da los mandamientos, fíjense que él es claro, verdad, y dice, que, esfuérzate, y sea muy valiente, pero dice, esfuérzate, y sea muy valiente, Karina, para que hagas lo que te dé la gana, para poner, por obra, todo, lo que te mando, no dice, algunas cosas, de las que te mando, pero, ese, eso que va después, es lo que a mí, me da paz, para que, tanto, a ti, como a tus hijos, y a los hijos, de tus hijos, les vaya bien, entonces, qué más necesitamos, amadas mujeres de valor, nosotros, para posicionarnos, para hacer, lo que tenemos que hacer, para no andar entretenidas, para no andar ensimismadas, para no andar depresivas, para no andar tristes, sino andar, con el arco tensado, en nuestras manos, porque la santidad, es separación, pero no para alejarte, ensimismarte, en tu mundo, enclautrarte, porque, el Humash, tiene una nota, que se la he leído, otras veces, que dice, que si tú quieres la cura, para la depresión, celebres la fiesta, estas con cabaná, porque no puede existir, la muerte, y la depresión, es la muerte, de nuestros sueños, por exceso, de pasado, en nuestra vida, y tampoco existirá, la ansiedad, y créanme, que como sobreviviente, de ansiedad, se los digo, y me lo digo, porque, no hay que preocuparnos, del futuro, porque, el futuro, está en las manos, de nuestro rey, y si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos, que sea glorificado, por siempre, su nombre, en nuestra vida, con nuestra vivencia, cuando no podamos más, levanta tus manos, con tu rostro, en el suelo, y dile a sí mismo, no puedo más, te necesito, porque yo te aseguro, que van a venir, en tu auxilio, los ángeles, y todo lo que sea necesario, de recursos, para que puedas continuar, pero ojo cuidado, acuérdate, del momento, de Yeshua, en el desierto, y no andes tentando, a Hashem, cuando sea, un mero capricho tuyo, estar clamando, para que vengan, en tu auxilio, ángeles, y potestades, porque puedes, estarte poniendo, una camisa de fuerza, una camisa de fuerza, que te incapacite, ver, más allá, de tus propias narices, así que acercarnos, a la santidad, es acercarnos, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al envejeciente, ocuparnos, de sacar de nuestra casa, lo que tenemos, doble, triple, todo lo que está, ocupando espacio, y entregando, esas bendiciones, a quienes va a ser, de bendición, es vivir, constantemente, con la reverencia, y el temor, de un rey, que todo lo ve, ayer me decía, en estos días, que había un dios, de mi orgo, que le habíamos asignado, la imagen de un viejo, en un trono, y que ese no era Dios, que Dios estaba, hasta si yo, que yo, yo mostraba respeto a Dios, hasta si cuando caminaba, pisaba con honor, la tierra donde piso, y yo me quedé pensando, y yo dije, ¿cómo? Sí, porque esa tierra, la creó él, es su creación, como lo eres tú, y no somos reverentes, con la naturaleza, no somos reverentes, con los amados, con el prójimo, no somos reverentes, con nuestras posesiones, las mal administramos, las acumulamos, cuando dice la palabra, que no acumulemos tesoros, donde puedan ser corrompidos, más bien, que lo acumulemos, donde, en el cielo, entonces, si hay algo pasando, en el cielo, mientras tú y yo, estamos envueltas, en malas noticias, mientras seguimos pasando, largas horas, viendo programas, que no aportan, para nada, a nuestra vida, y a nuestra condición espiritual, mientras tanto, nuestro, nuestro hombre espiritual, nuestra mujer espiritual, muere de hambre y sed, porque ya sabemos, que como decía el salmista, mi alma tiene sed, de ti, o Hashem, del Dios vivo, como el siervo, bramo, ustedes han escuchado, un siervito, bramando, por el agua, se escucha, a mí, a de distancia, nuestra alma, si suspira, cada día, por nuestro rey, porque, él, está cerca, y, y esa, esa, esa palabra, es como, ok, estás aquí, conmigo, lo que, el pastor Gabriel dijo, fue el verso que hemos, estamos hartos de escuchar, si se humilla, mi pueblo, sobre el cual, mi nombre, es invocado, y, todavía, no entendemos, queremos, que cese la pandemia, queremos, que cese la mortandad, queremos, que nuestros niños, no nazcan, con cáncer, queremos, que no haya, más cáncer, en nuestro mundo, si se humillare, mi pueblo, y, fíjate, que no dice, todo el mundo, se humillare, mi pueblo, sobre el cual, mi nombre, es invocado, o sea, tú y yo, somos los que, tenemos que humillarnos, para que el mundo, sea, un mejor lugar, porque tú y yo, ministramos el reino, tú y yo, somos los brazos, del eterno, el abrazo, la palabra, la caricia, la ayuda, todo lo que tenemos, en nuestras manos, le pertenece a él, y es, para administrarlo, sabiamente, invirtiendo, en su reino, con temor, y temblor, porque la salvación, nos la regaló, no la merecíamos, no merecíamos, que él abriera la puerta, para nosotros, y mucho menos, al costo tan alto, que fue, al costo, de, el derramamiento, de sangre, que hasta nuestros días, hasta nuestros días, sigue ahí, vivo, para que todavía, si tú confiesas al Mesías, puedas tener acceso, al mismo plan original, desde el principio, así que, 63 mandamientos, para mirar, aprender, una sola misión, el mensaje, el fin de todo discurso, es este, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de todo discurso? Teme a Hashem, y guarda sus mandamientos, porque eso es, el todo del hombre, Shabbat Shalom, amada. ¡Wow! De verdad, muy linda, tu enseñanza Silvia, muy linda, tu cierre, muy linda, lo que hemos aprendido, hemos tocado puntitos, de toda, casi toda la paraya, y eso es lo bueno, como les dijimos, es, es sencillo, es lo que ha salido, del corazón, de nosotros, lo que el eterno, nos ha regalado, para aprender, en esta, para allá, en este tiempo, y usted tenía que escucharlo, así que, como les dije antes, después de todo esto, y como dijo Silvia, lo importante es temer al eterno, guardar sus mandamientos, consagrarnos a él, así nuestra ofrenda, es apta, y nuestros actos de justicia, reflejan al rey, al que le servimos, siempre recordemos eso, todos los días, es una prueba, constante, de una muestra constante, de quién es, al Dios que le servimos, una vez alguien me dijo, usted me habla mucho de Dios, si yo tuviera un poquito, de la fe que usted tiene, estaría golpeando, todas las puertas, y expresándole, el amor, al Elohim, que usted le quiere, le sirve, me dijo, y me impactó, mi corazón, que yo dije, Dios, los testigos de Jehová, tienen su convicción, como dijo la pastora, los otros días, alguien, le llamó, no pueden golpear la puerta, llaman por teléfono, nosotros lo hacemos, ¿qué estamos esperando? Empecemos a hacer actos de justicia, como dice nuestro pastor, salude, haga actos de caridad, muestre al Dios que le sirve, sea amable, y entonces así estará reflejando, el carácter de nuestro Elohim, los frutos del Espíritu, y todo lo bueno que Él ha puesto, en nuestros corazones, y en nuestra vida, y la hermosa palabra, que ahora tenemos su hermosa Torah, y no tenemos que andar adivinando, lo que Él quiere, no es lo que a mí se me ocurrió, lo que yo interpreto, es lo que está ahí escrito, y entonces así, cuando nos presentemos delante de Él, con nuestras ofrendas, sean aptas, y Él se agrade de eso, y su bendición venga, porque de Él depende nuestra bendición, Él es el que hace que la lluvia caiga, así que nosotros le damos, de lo que Él ya nos ha dado, lo bendecimos, le damos toda la gloria, le damos toda la honra, con nuestra vida, por sobre todas las cosas, les voy a pedir que oren conmigo, nos vamos a ir despidiendo, y ha sido un honor compartir con Silvia, esta plataforma, gracias a la pastora que nos ha dado la oportunidad, que me ha dado la oportunidad, y como les dije, ahí vamos aprendiendo poquito a poquito, y vamos desarrollándonos, y haciendo lo que el Señor nos ha llamado, porque sí, creemos que hay un Rey, que es santo, que nos llamó, y que eso no es un cuento de hadas, esto que nosotros estamos practicando hoy, un día lo vamos a vivir, y va a ser en Israel, y va a ser en Jerusalén, y el cielo va a venir a la tierra, no se olvide, Él ya envió al Mesías, pero Él viene en gloria, vamos a orar, bendito eres tú mi Rey, mi Señor, Dios soberano del universo, aquel que creó los cielos, la tierra, y todo lo que Él inhabita Señor, tú que eres el dueño de todo, tú que eres tan inmenso, y tan soberano, te acordaste de nosotros, y nos miraste, y como dice tu palabra, ¿quién es el hombre? para que de él tú te recuerdes Señor, ¿quién somos nosotras? para que tú te recuerdes, y nos enseñes tus mandamientos, tu Torah, nos muestres tu corazón, y nos digas Señor, que tú estás ahí Señor, para ayudarnos a ser mejor, y que tengamos paz en nuestros corazones, porque sabemos en quién hemos creído, te damos tantas gracias Señor, por tu inmensa misericordia, por tu tan hermosa palabra, y por tu tan hermoso Mesías Señor, el Mesías que tú enviaste, para que abriera la puerta, por él te damos gracias mi Rey, te pedimos mi Rey, que en este día, podamos seguir creciendo, podamos seguir elevándonos, podamos seguir, teniendo ese alimento, que llena nuestros corazones, y nuestra alma, y que tu Espíritu Señor, sea con todos aquellos Señor, que escuchan estas palabras, que tú redargullas, y traigas a verdad, y a justicia, como la función, de tu Espíritu Señor, enseñarnos, el camino a la verdad, y a la justicia, interpretando, la Torá, y mostrándonos en tu palabra, tus cartas de amor, para nosotros, así podamos entenderlas, y vivirlas Señor, Padre mi Rey, yo te pido, por todos aquellos, que han pedido oración, porque, están pasando momentos difíciles, emocionales, físicos, su familia Señor, aquellas personas, que están sufriendo, Señor, en este Shabbat, cuando los cielos se abren, yo te presento, delante de ti, a cada uno, de los que están pasando, una necesidad Señor, te pido, que seas suplida, en tu inmensa misericordia, y que nos ayudes a entender Señor, que cada cosa, es parte de un crecimiento Señor, porque todo, para tus hijos, ayuda para bien, te damos gloria, y honra, en los méritos, de nuestro Adón, Yeshua, el Mesías, Amén, Shabbat Shalom, para todas, y nos vemos, hasta la próxima, los esperamos, comparte el video, cuando nuestra hermana, Evelyn, lo ponga en el chat, Shalom a todas, Shabbat Shalom, Shalom, Gracias por ver el video.